La verdad que no era lo esperado, las expectativas no han sido a pesar del bono que ha dado el gobierno, pero las ventas han sido muy bajas. Con respecto al año anterior, han bajado mucho. A pesar de que hacían ofertas, algunas casas, tiendas, esperaban llegado el invierno más ventas, no ha sido lo esperado. Se han basado más en las compras pequeñas, que por ejemplo, en calzados ha sido muy bajo, en indumentaria también han sido bajas las ventas. Pero bueno, uno trata de hacer las ofertas para tener más clientela. O sea, yo tengo que responder por el rubro que me compete. La verdad que sí hemos tenido un poco más de venta. Porque la gente hace lo que gasta en la comida. Pero los otros rubros han tenido las ventas muy bajas en comparación del año anterior.